¡Eh! 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 Sé que no merecía nada Mas un perdón llegó Mi corazón estuporada Y ahora vivo soy He vuelto a empezar Todo dejo atrás Tu amor me dio alegría Mi nueva vida Tu amor cambió mi tristeza Y ahora empieza Cristo Jesús, Cristo Jesús Eres de alegría Por tu amor vivo hoy Sé que no merecía nada Mas un perdón llegó Gracias Mi corazón estuporada Como morada Y ahora tu hijo soy He vuelto a empezar Todo dejo atrás Tu amor me dio alegría Mi nueva vida Tu amor cambió mi tristeza Y ahora empieza Cristo Jesús, Cristo Jesús Cristo Jesús, Cristo Jesús Eres de alegría Por tu amor vivo hoy Gracias Señor Gracias Señor Porque tú nos encontraste Nos perdonaste Y hoy en adelante Señor Te seguiremos Te seguiremos Te amaremos ¡Eh! Te seguiremos Te seguiré Te amaré, te amaré, te amaré Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré Tu amor, venió a mi vida, mi nueva vida Tu amor cambió mi tristeza y ahora es fiesta Cristo Jesús, Cristo Jesús en mi alegría Por favor, te seguiré, te seguiré Te amaré, te amaré, te seguiré Te seguiré, te amaré, te amaré Por favor, te seguiré, te seguiré Te amaré, te seguiré, te seguiré Te amaré, te amaré